Que niño tan lindo yo lo quiero ver Llevadme más cerca, llevadme con él Yo quiero tocarlo, yo quiero saber Porque cuando mirame siento tan bien Que niño tan lindo yo lo quiero ver Llevadme más cerca, llevadme con él Yo quiero tocarlo, yo quiero saber Porque cuando mirame siento tan bien Estrella de Oriente que baja Belén Alumbra el camino que yo voy también Que estoy deseando llegar al portal Estrella, estrellita, llevadme hasta allá Que niño tan lindo yo lo quiero ver Llevadme más cerca, llevadme con él Yo quiero tocarlo, yo quiero saber Porque cuando mirame siento tan bien Que niño tan lindo yo lo quiero ver Llevadme más cerca, llevadme con él Yo quiero tocarlo, yo quiero saber Porque cuando mirame siento tan bien Mirando ese niño que felicidad Todo esa alegría yo quiero bailar Un rayo de luna lo baña de luz Y todos adoran al niño Jesús Que niño tan lindo yo lo quiero ver Que niño tan lindo yo lo quiero ver Llevadme más cerca, llevadme con él Yo quiero tocarlo, yo quiero saber Porque cuando mirame siento tan bien Feliz Navidad 2023 desde Málaga Un beso muy grande